Hola, buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos al presente contacto en directo a esta hora en el Palacio de Miraflores, específicamente en el Salón Néstor Kirchner se realiza el Consejo de Ministros. Carlos Rebete se encuentra en el lugar y nos trae más información. Carlos, te escuchamos. Gracias, Yomari, por este contacto. Nosotros nos encontramos en vivo y directo desde el Salón Néstor Kirchner del Palacio de Miraflores, donde desde hace varias horas se lleva a cabo el Consejo de Ministros 258. Una agenda bastante ardua de trabajo, donde se han discutido temas relacionados al ámbito nacional e internacional. Nosotros, bueno, a esta hora vamos a escuchar palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quien ha estado encabezando esta importante actividad el día de hoy. Adelante, presidente. Bueno, buenas noches a toda Venezuela. Desde el Salón del Consejo de Ministros Néstor Kirchner, le enviamos un saludo a toda nuestra amada patria. A través de las televisoras, del sistema de comunicación e información bolivariana, el CICSI. A través de las radios también, le enviamos un saludo. Y las redes sociales, como siempre las redes sociales, la realidad del siglo XXI, que está en plena marcha, las redes sociales, siempre pendientes para todo lo que hacemos. Y decimos conectarnos con ustedes a través de las redes sociales y llevar, bueno, toda la verdad de una revolución que está enfrentando circunstancias tras circunstancias y saliendo adelante, siempre adelante, la revolución bolivariana. Aquí estamos en el Consejo de Ministros. Este salón siempre para nosotros es de grandes recuerdos, de grandes sentimientos. Salón Néstor Kirchner. Aquí está el presidente Néstor Kirchner. ¿Qué recuerdos tan bonitos tenemos del presidente Néstor Kirchner? Primer secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas. Un gigante de Sudamérica. Gigante de Sudamérica, sin lugar a dudas. Nadie, ni con campañas de odio, esa oligarquía corrupta, ni con las campañas más grandes de odio, le ha podido sacar ni le podrá sacar del corazón de los argentinos y las argentinas y de Sudamérica entera, el cariño, el agradecimiento, el amor por Néstor Kirchner. Los gigantes. Este es un salón gigante. Ahí está el cuadro que pintó nuestro comandante Chávez. La presidenta Cristina Fernández, cuando conoció el cuadro, comandante Chávez le regaló el original, no creía que lo había pintado el comandante Chávez. Tomó una foto donde aparecían los dos y nos consta, somos testigos directos, varios de los presentes. Adán, que recuerde, Elías, ¿verdad? Don Tarek, entre los que recuerde aquí presentes. Cuando lo estaba pintando, cuando lo boceteó, ese cuadro que ustedes ven ahí, de estos dos gigantes, Néstor Kirchner y Hugo Chávez, cuando lo boceteó con un lapicero de estos, un carboncillo. 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 Hizo la forma y después empezó a trabajar, a trabajar, a trabajar para regalárselo a Argentina con motivo de la cumbre de los 33 jefes de Estado y Gobierno que se dio el 2 y 3 de diciembre del año 2011 para fundar la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Muchos recuerdos. También por aquí hay una foto muy querida, muy preciada, entre el comandante Chávez, el presidente Néstor Kirchner, el comandante en jefe y presidente Fidel Castro. La historia misma, pues, de dónde venimos, qué somos, para dónde vamos. Y la querida compañera, lideresa de Sudamérica, de Argentina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Esa foto, mira, son cosas inolvidables, llenas de luz, de amor. Así que, bueno, estamos trabajando, como siempre, queridos compatriotas, nuestro saludo solidario, bolivariano, revolucionario, las ministras, compañeras, los ministros, los vicepresidentes de gobierno, el compañero Tarek, vicepresidente ejecutivo, Ramón Lobo, vicepresidente de la economía. Tenemos que hablar de varias cosas ahora, muy rápidamente. La vicepresidenta, la vicepresidenta de soberanía política, seguridad, paz, ministra, almirante en jefa, compañera, Carmen Teresa Meléndez Rivas, el vicepresidente de planificación, compañero Ricardo Menéndez, el vicepresidente de las misiones socialistas y ministro de educación, Elías Jagua Milano, el vicepresidente de transporte y obras públicas, compañero Ricardo Molina, y el vicepresidente del socialismo territorial, robinsoniano, cristiano, nuestro americano, bolivariano, don Aristóbulo Isturi, responsable de construir el socialismo en Venezuela. Bueno, estamos trabajando, como siempre, los temas de cada semana, consejo de ministros, todos los martes, en las tardes, lo conduce por mandato expreso el compañero Tarek, y, bueno, siempre estoy pendiente de estar presente y de estar en contacto con todos los procesos, las decisiones que el consejo de ministros viene a evaluar y a tomar toda la semana. Los lunes tenemos, como saben ustedes, los consejos de vicepresidentes, se hacen las vicepresidencias sectoriales para revisar cada plan. Esto es muy importante en el pueblo sepa, debemos mantener muy informados a nuestro pueblo y muy conectados a la acción permanente de gobierno, para que sea una acción de gobierno obedencial, popular, en el concepto zapatista, en el concepto evista de Evo Morales, en el concepto chavista, obedecer al pueblo, gobernar con el pueblo, para el pueblo, con el pueblo. Bueno, los lunes se hace la vicepresidencia sectorial y siempre los lunes, en la tarde, se hace el consejo de vicepresidentes. Muchas veces invitamos a los vicepresidentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, compañeros Diosdados, a los vicepresidentes sectoriales y regionales, para tener una agenda en revisión, en evaluación permanente. Y en este caso, los martes ya son la actividad del Consejo de Ministros, para después desplegarnos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, intensamente, desplegarnos en la agenda presidencial, en la agenda del Consejo de Ministros, en la agenda revolucionaria, en la agenda popular, llevar un ritmo permanente de gobierno, de estabilidad, de construcción, marcar el ritmo de una patria que quiere prosperidad, bienestar, tranquilidad, trabajo, paz. Y sólo nosotros podemos. Cuando digo soy, digo somos, dicen por ahí, ¿verdad? ¿Qué somos? Patria, trabajo, dedicación, amor. ¿Qué somos? Futuro. Garantía del futuro. Combatiendo permanentemente, luchando permanentemente. Esta semana tenemos un evento central, muy importante. Yo invito a toda Venezuela a participar de la Expo Venezuela Potencia, que esta semana, desde el jueves 23 hasta el domingo 26 de marzo, se va a desarrollar en las instalaciones del Poliedro de Caracas. La primera Expo Venezuela Potencia. Más de 300 empresas, públicas, privadas, mixtas, van a estar allí mostrando sus procesos productivos. De una Venezuela que tiene 15 motores, en marcha. Los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana, en marcha. Debemos garantizar, compañeros ministros, ministras, equipos de cada motor, debemos garantizar que cada motor marche a partir de esta Expo Venezuela Potencia, primera exposición de la Agenda Económica Bolivariana, marche cada vez con mayor profundidad, con mayor aceleración, con mayor capacidad. Cada motor, motor agroalimentario. Hoy estuve viendo al ministro Castro Sotel de una muy buena entrevista que le hizo con Amorín a la una. Ah, excelente. Con Amorín a la una, ¿qué se llama? Sí, con Amorín. Ah, muy buena. Y también los motores, pues, el motor farmacéutico. Muy importante, estamos en el plan del CAP farmacéutico. Está muy avanzado y es cuestión de días que arranque ya su implementación. Como siempre, es progresivo y acelerado. Seguro la oposición va a salir, como se la pasa perdiendo el tiempo, seguro va a salir a oponerse a eso. Pero nosotros estamos claros y lo que vamos es para adelante. El plan farmacéutico va, como resultado de todo el motor farmacéutico. El motor industrial, en general, es uno de los más importantes. Motor de la industria pesada, básica, estratégica. Son motores claves porque Venezuela tiene un desarrollo tecnológico industrial que el 99.99% de los venezolanos no conocemos. No los conocemos. Yo estaba hablando ayer con unos jóvenes y les estaba explicando algunos desarrollos industriales que tiene Venezuela, tanto en el campo privado como en el campo público. Y como eso lo hemos venido descubriendo cada vez más, porque tenemos que, con los CLAP, satisfacer 6 millones de hogares, ¿verdad? Entonces tenemos que comprar la producción nacional para llevarla a los 6 millones de hogares. porque una revolución, solo una revolución hace lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo. ¿Y qué estoy haciendo, Ernesto? ¿Ah? Le esconden los productos a la gente. Nosotros mismos los compramos y se los llevamos a usted a su hogar. 6 millones de hogares que tenemos que estabilizar. Marzo tiene que cumplirse la meta de 6 millones de hogares o más. Y ya para abril, como en algunos estados, COGEDE, Yaracuy, entre otros, lograr la periodicidad cada 15 días, por ejemplo. Y el CLAP maternal, ya, entrar en funciones, el CLAP farmacéutico, el CLAP de higiene. El CLAP, el CLAP es la respuesta única. Me enteré ayer, conversando con una persona que vino del exterior. No voy a decir el país. Me enteré, esta persona viaja mucho. Y me dijo que en dos países suramericanos están pensando montar las tiendas de los CLAP. La guarada, dije yo. ¿Cuándo vamos a montar la nuestra? Para ustedes, ¿saben qué? Vender la caja CLAP. Algunos gobiernos en Sudamérica están tomando, capitalistas, están tomando esta idea para atender a parte de la población que está en miseria y pobreza grandísima, son huérfanos en esos países hermanos que lamentablemente, bueno, tienen sistemas capitalistas neoliberales. No voy a decir que hay más países. Pero nosotros tenemos que ir por ese camino del desarrollo económico. Y ayer estuve trabajando una idea que se la mandé al vicepresidente y al ministro de Agricultura para el plan de seguridad y soberanía alimentaria que estamos trabajando para lanzar con mucha fuerza, fuerza especial, después de esta expo Venezuela potencia. Un plan de producir para los CLAP. sembrar los CLAP. El plan de siembra de los CLAP. Para producir todo, como hoy lo estaba diciendo magistralmente el ministro Castro Soteldo en la no menos magistral entrevista que le hizo a Morín, a la una. Mejor programa que hay a la una de la tarde en la televisión mundial. O miento. Hoy fue el segundo. Hoy fue el segundo programa. Ayer fue con Tare. Bueno, escandente. Hoy lo explicaba nuestro ministro, querido camarada. Tiene un programa muy bueno. Se llama Sembrando Patria. Muy bueno. También lo recomiendo. No sé a qué horario lo pasa. A las 3 de la mañana. Yo lo veo a las 3 de la mañana porque yo todos los días trabajo hasta esa hora. Es un buen horario. Yo acabo de interrumpir el programa de los CLAP. Prometo que en unos minutos reconectamos el programa de los CLAP. Ahora, fíjense ustedes, queridos compatriotas que nos escuchan a través de la televisión, la radio y las redes sociales que nos ven. Es muy importante todo lo que estamos haciendo para que este plan de siembra de los CLAP sea una revolución agraria productiva en el país. Estoy adelantando algunos elementos porque los estamos trabajando al detalle para llegarle al productor con todos los insumos y suministros en su caja de CLAP, el CLAP para la siembra. Estamos listos. Construyendo nuevos sistemas porque Venezuela tiene que ocupar 5, 6 millones de hectáreas productivas. Todos tenemos que avanzar sobre las 5, 6 millones de hectáreas productivas. Acelerar las cosas. Ponerle más empeño, mejor planificación. Los recursos que hay que ponerle, afortunadamente los tenemos, a pesar de que el petróleo se nos cayó 8 dólares en una semana, producto de las maniobras de los Estados Unidos contra los países petroleros. Así que invito a toda Venezuela a sumarse, a incorporarse, a imbuirse, a abrazarse con el espíritu y la fuerza de la Expo Venezuela potencia los 15 motores de la Agenda Económica Bolivariana que inauguraré el próximo jueves 23. Tenemos una promoción de la Expo Venezuela. Vamos a ponerla para que ustedes la vean. Bien bonita, bien alegre, bien atrayente. Vamos todos a casarnos con los 15 motores y con la recuperación económica de nuestra patria Venezuela. Adelante. ¿Quieres ver cómo late un país? Vente a la Expo Venezuela Potencia 2017. Del 23 al 26 de marzo, el Polierro de Caracas reunirá más de 300 empresas públicas y privadas que en el marco de la Agenda Económica Bolivariana mostrarán sus aportes en materia de producción nacional y exportaciones. Los 15 motores de la patria son indetenibles. Visítanos y sé testigo de la Venezuela Potencia. Nos vemos en la Expo Venezuela. Bueno, invito a toda Venezuela, a todos los empresarios a que nos encontremos en la exposición Venezuela Potencia, primera exposición nacional de la Agenda Económica Bolivariana. Invito a todos, sin exclusión de nadie. Estamos trabajando con todos. Y bueno, vamos a demostrarle a Venezuela que además tenemos que avanzar aún más en la producción, en la productividad, en la expansión económica, en las inversiones de expansión. Inversión extranjera, internacional, para desarrollar los 15 motores, bienvenidísima, pues, más que bienvenida, vamos a buscarla. Ministro, compañero, camarada, Jesús Faria, bienvenida en todas las áreas. No hay área vetada en Venezuela para la inversión internacional, llamada extranjera, esa palabra a mí no me gusta, la inversión mundial. no hay área. ¿Me dice petróleo? Ahí están las leyes, petróleo. ¿Oro? Ahí está el oro, listo. ¿Diamantes? Diamantes. ¿Alimento? Alimento. ¿Pesca? Aquí está el ministro de pesca, almirante, pues, almirantísimo. Dígame lo que quiere, construcción, inversiones, para el desarrollo de las fuerzas productivas, del aparato productivo de Venezuela, y para, bueno, desarrollar la riqueza nacional, la riqueza física, material, monetaria, generar nuevas fuentes, necesarísimas, yo diría, urgentísimas, de captación de divisas a través de las inversiones, a través de las nuevas exportaciones, consolidadas, consolidadas, que eso cuesta tiempo, trabajo. Bueno, pero estamos bien avanzados, ahora hay que dar un empuje, a través del turismo, y todas las inversiones, 15 motores de la agenda bolivariana, abiertas a la inversión, nacional, internacional, y nosotros estamos allí, mira, en el empuje permanente, en el empuje, permanente, así que, invito a todos, va a haber rondas de negocio, conferencias, demostraciones, entregas de financiamiento, financiamiento, en bolívares, en divisas convertibles, dólares, rublos, yuanes, en todas las divisas, vamos a entregar y financiamiento, para los sectores productivos, y seguir nosotros, mira, perfeccionando, la creación del nuevo modelo, es una creación, y toda creación, necesita esfuerzo permanente, de ajuste, renovación, permanente, permanente, y bueno, otros temas muy importantes, que esta misma semana, vamos a tratar, y vamos a anunciar, temas muy importantes, de la vida monetaria, financiera, fiscal, económica, etcétera, etcétera, temas muy importantes, en una semana, que tiene que ser dedicada, a la economía, al trabajo, a la producción, a la productividad, un país, solo encuentra el camino, de su grandeza, y su desarrollo, a través del trabajo, teniendo un plan, una causa común, uniendo esfuerzo, una voluntad común, una voluntad nacional común, y tenemos que gestar, que Venezuela, cada vez más, tenga, una voluntad, una conciencia común, de la necesidad, de nuestro desarrollo, nadie va a venir, nadie va a venir, a resolverle los problemas, a los venezolanos, nadie, en el exterior, sobre todo, en el imperio estadounidense, y la derecha mundial, lo único, que tienen sus ojos puestos, es en las riquezas, de Venezuela, ayer se cumplieron, 14 años, de la invasión, y destrucción, de nuestra hermana, República, árabe, de Irak, 14 años, resultados, un millón de muertos, resultados, el país, partido, en cinco pedazos, resultados, surgimiento, del grupo terrorista, y los grupos terroristas, más, violentos, y criminales, que se conozca, jamás, en los últimos, 100 años, resultado, el atraso, y la pérdida, de la soberanía, sobre sus recursos naturales, el petróleo, Irak, casi produce, cinco millones de barriles, no es concha de ajo, es una potencia petrolera, de la OPEP, recientemente, también se cumplieron, seis años, del bombardeo, destrucción, y ocupación militar, por parte de la OTAN, y los Estados Unidos, de Libia, resultado, 300 mil muertos, un país más pequeño, resultado, dividido en cuatro pedazos, ningún imperio, de este mundo, va a venir, ni a atender, ni a resolver, los problemas, que son exclusiva, atención, de nosotros, los venezolanos, de ustedes, compatriotas, las venezolanas, nadie va a venir, nadie, nadie, a estos que alientan, la venida del imperio norteamericano, y las derechas mundiales, a meterse en los asuntos, de Venezuela, a intervenirnos, políticamente, a intervenirnos, económicamente, a intervenirnos, diplomáticamente, son unos insensatos, son unos vendepatrias, queridos compatriotas, que me escucha, identifícalos, son unos vendepatrias, aquellos que piden, que el imperio norteamericano, y la derecha mundial, venga a intervenir, y a gobernar Venezuela, los hemos enfrentado, y los vamos a seguir enfrentando, con la ley, con la constitución, en la mano, con la verdad, con la razón, con la moral, con la política verdadera, como atención, de lo colectivo, del interés colectivo, ahí están conspirando, de forma fallida, ya tienen un año, de fallando, y fallando, y fallando, y el departamento de estado, de los Estados Unidos, el departamento de estado, de los Estados Unidos, tiene activado, todos sus embajadores, en el mundo, particularmente, en América Latina, y el Caribe, presionando, a todos los gobiernos, para que apoyen, una intervención, política, diplomática, y una intervención, global, sobre Venezuela, la otra vez dije, y denuncié, parte de este plan, y titularon, Maduro denuncia, que Estados Unidos, quiere invadir a Venezuela, no, no fue lo que dije, aspiro, que jamás, a eso suceda, estoy denunciando, una intervención, para convertir, a nuestro país, en una especie, de neocolonia, de protectorado, gobernado, desde el extranjero, gobernado, por los magnates, de los Estados Unidos, en alianza, con magnates, corruptos, venezolanos, que viven en Miami, están apostando, tengo datos, no los voy a revelar, ni en forma directa, ni indirecta, pero saben, que tengo los datos, los nombres, cuantos millones de dólares, están poniendo en Miami, para pagar el lobby, ustedes saben que es un lobby, saben que es un lobby, es lo que llaman, el calvildeo, que en los Estados Unidos, es determinante, hay varias películas, interesantes sobre esto, por ahí, recientemente, el venezolano de televisión, ha pasado algunas de estas películas, sobre el peso que tiene, el cabildeo, el lobby, los grupos, de influencia, que pagando, sectores del poder, en Washington, en los Estados Unidos, imponen política, bueno, hay un pote, muy grande, en Miami, sé quién lo dirija, quién lo dirige, de cuatro, cinco magnates, chantajeando, porque dicen que ellos, vienen a gobernar Venezuela, y vienen a arrasar esto, y financian, directamente, esta gente, a todos los partidos, y líderes políticos, de la derecha, esta que yo llamo, derecha maltrecha, que fracasó, y destruyó, la Asamblea Nacional, que están divididos, fracasados, y llenos de odios, entre ellos mismos, y contra el país, y ahora, de manera insensata, irracional, y con un espíritu, de vendepatria, nunca antes visto, piden la intervención, del imperialismo, norteamericano, y aplauden, todas las acciones, que adelanta la derecha, y tratan de, auparlas, a pesar de su fracaso, recurrente, fracaso, tras fracaso, nosotros estamos, muy activados, en la solidaridad, quiero agradecer, la solidaridad, de personalidades, movimientos sociales, en los Estados Unidos, y en el mundo entero, que se han movilizado, para exigir, saque sus manos, de Venezuela, el imperialismo, norteamericano, saque sus manos, de Venezuela, a la derecha, intervencionista, y destructiva, de sus propios países, agradecer, montones, de líderes sociales, dirigentes, que marchan, con pancartas, con carteles, que se hacen presentes, en todos los escenarios, hay que seguir incrementando, compañera canciller, del C. Rodríguez, hay que seguir incrementando, la denuncia, diaria, de todas las maniobras, que se hacen, contra Venezuela, tienen que dejar, en paz, a Venezuela, a Venezuela, no le interviene nadie, Venezuela tiene el poder, para gobernar, para dirigir, para atender, todos los temas, y resolverlo, mientras más amenazas, más rebeldes, nos ponemos, mientras más amenazas, más nos fortalecemos, moralmente, yo llamo, a la unión, del pueblo venezolano, frente a esta conducta, antipatria, de la derecha, auspiciando, una intervención extranjera, Venezuela tiene que ser, respetada, en el mundo, y tenemos que hacerla, respetada, tenemos que hacerla, respetada, primero con la verdad, y con el ejercicio, justo de nuestros derechos, Venezuela es un país, soberano, democrático, que tiene, la constitución, más legítima, más democrática, más hermosa, de toda la historia, de nuestra América, los Estados Unidos, tiene una constitución, de 230 años, y no la han cambiado, ni una coma, jamás se ha convocado, un proceso constituyente, para consultar al pueblo, sobre la constitución, ni ninguna ley, del mundo, van a venir, a criticar, el departamento, de estado, la legítima, y poderosa, democracia, constitucional, venezolana, y los primeros, que salen al mundo, son, los restos, de esta oposición, de esta derecha, dividida, y maltrecha, que hay en Venezuela, que se odian, más entre ellos, que cualquier otra, en la vida, son los primeros, que salen al exterior, a decir que hay una dictadura, y que hay que intervenir al país, yo le pido, al pueblo venezolano, estar pendientes, y alerta, frente a las amenazas, mantenernos, de manera permanente, movilizado, y me sumo, a la convocatoria, el próximo domingo, 26 de marzo, a 23 años, de la salida, en libertad, de nuestro comandante Chávez, a una gran movilización, antiimperialista, contra el intento, de intervenir, la patria de Simón Bolívar, la amada patria venezolana, me sumo, a la gran convocatoria, el próximo domingo, 26 de marzo, pero además, a un llamado, recurrente, con la constitución, acá, como jefe de estado, como jefe de gobierno, constitucional, democrático, con la fuerza, que me da la moral, de ser un revolucionario, que viene de las calles, que ha combatido, y de ser un hombre, leal, al legado, el más grande, de los líderes, que podamos haber tenido, nuestro comandante Chávez, le hago un llamado, a los poderes públicos, para que actuemos, y no quede, en la impunidad, tanto llamado, a violentar, para intervenir, nuestra patria, que no quede, en la impunidad, tanta traición, a la patria, junta, si hay impunidad, hay peligros, grandes para nuestra patria, si hay justicia, habrá paz, habrá soberanía, habrá integridad, habrá respeto, del mundo, si hay justicia, si algo así, como lo que hace, esta derecha, en Washington, y desde Venezuela, lo hiciera alguien, en los Estados Unidos, para pedir, la intervención, de gobiernos extranjeros, en sus asuntos internos, hace tiempo, que le hubieran metido, silla eléctrica, compadre, a cualquiera, y no le importa, que sea congresista, gobernador, o lo que sea, o miento, yo no estoy pidiendo, silla eléctrica, para nadie, porque en Venezuela, es un país, garante, de los derechos humanos, y no hay pena de muerte, hay derecho a la vida, hay estado de justicia, de derecho, en Venezuela, si lo hay, en Venezuela, no gobiernan, las corporaciones, ni los lobbies, en Venezuela, gobierna, el pueblo, con su soberanía, popular, no puede haber, impunidad, aquel que llame, intervenir su patria, aquel que atrae, con mentiras, con informes, falsos, atrae, la intervención, para propiciar, escenarios, de violencia, ocupación, y violación, de la independencia, la integridad, la soberanía, y los derechos humanos, está incurriendo, en graves delitos, llámese, como se llame, esté, donde esté, y tiene que haber justicia, no me cansaré, de implorar por la justicia, de llamar a la justicia, y de que nuestro pueblo, exija también, en las calles, justicia, tiene que haber justicia, severa, dura, oportuna, capaz, valga la expresión, justa, quiero fijar, posición muy clara, sobre todo, estos temas, no deben desviar, ningún de estos temas, el ritmo, de nuestro trabajo, debemos mantener, permanentemente, nuestro trabajo, fortalecer, los CLAP, fortalecer, los consejos comunales, fortalecer, la educación, fortalecer, todos los planes, de salud, fortalecer, todos los planes, mañana vamos a tener, el congreso de la patria, ecosocialista, todos los planes, de preservación del ambiente, del agua, de tratamiento de la basura, fortalecer, todos los planes, compañeros, de desarrollo, de las gran misión vivienda, Venezuela, pero así como hacemos, una cosa, debemos hacer la otra, debemos estar, preparados firmemente, para defender, la dignidad, de este país, cueste lo que cueste, el día que sea, y en el momento, que sea llamado, nuestro pueblo, frente a cualquier intento, de engarrar la paz, frente a cualquier intento, de intervenir. Antes de, de estar en esta parte, de la sesión del consejo de ministros, tuvimos una reunión, la reunión regular, del comando antigolpe, que dirige, que coordina, nuestro compañero, vicepresidente, Tarell Al-Sami, hemos activado, nuevas acciones, nuevas acciones, antigolpes, con mucha fuerza, a partir de esta semana, porque, las acechanzas, y las amenazas, van más allá, de las declaraciones, y de los documentos, espurios, van más allá, de las campañas, por las redes, por aquí, por allá, de documentos, que no tienen ninguna, aplicación en Venezuela, van buscando, que adentro, de Venezuela, haya una confrontación, haya hechos, condenables, golpistas, de violencia, y estamos tomando, todas las medidas, para preservar la paz, de usted, querido compatriota, de ustedes, queridas compatriotas, de ustedes, hermanos y hermanas, preservar el derecho, que tiene nuestra patria, a seguir trabajando, aquel que se equivoque, aquel que se equivoque, va a tener, una respuesta, contundente, y le caerá, como un designio, de los tiempos, la fuerza de la constitución, aquel que se equivoque, compadre, esté donde esté, porque es mucho, el billete, que están trayendo, de Miami, para comprar gente, comprar conciencia, y para provocar eventos, que estamos preparados, para enfrentarlos, con el pueblo, y la unión cívico-militar, sea cual sea, el evento, que la derecha, como emboscada, quiera meterle a Venezuela, sé lo que estoy diciendo, por eso pongo, a nuestro pueblo, a tiempo, como siempre lo hacemos, con la guardia en alto, a levantar la guardia, que nadie se confíe, claro que vamos bien, claro que tenemos fuerza, claro que el pueblo, va recuperando, su propio espíritu, y su propia esperanza, y quieren detener, el avance de la revolución, en este año, de recuperación, de contraofensiva, quieren detenerlo, para que no se consolide, y para eso, compila mucha gente, que tiene un solo objetivo, ponerle las manos, a Venezuela, no hay ningún objetivo noble, ni lo habría jamás, lo primero, innoble es, el solo hecho, de, pretender intervenir, en los asuntos internos, y gobernarnos, del extranjero, eso ya es innoble, totalmente innoble, pero sus objetivos, van mucho, más allá, así que todo nuestro pueblo, trabajando, como siempre, cada vez más, trabajando, avanzando, consolidando, consolidando, y mosca, y mosca, y pendiente, mosca y pendiente, con la conspiración, la mejor forma, de vencer, cualquier conspiración, es, con el triunfo, de la paz, es derrotarla, como la hemos derrotado, con la conciencia, y preventivamente, y lo mejor, es lo mejor que hoy, llamo a la conciencia nacional, llamo a la moral nacional, llamo a la unión cívico, militar, a levantar, la fuerza, la moral, y a seguir avanzando, en, el trabajo, central, de recuperación, económica, social, política, de nuestra patria, en paz, y con plena soberanía, compadre, que no se equivoque, la derecha internacional, con Venezuela, gobiernos, que hay por ahí, propiciando cosas, contra Venezuela, ya le hemos hablado, en privado, a varios gobiernos, dirigidos por la derecha, le hemos hablado, claro, pero podemos hablar, más claro, mucho más claro, mucho más claro, ya la canciller, tiene instrucciones, muy precisas, podemos hablar, mucho más claro, más claro aún, por si no entienden, las razones, no nos metemos, con nadie, pero como pueblo, guerrero y de paz, no aceptamos, que ningún gobierno, se menta, en los asuntos internos, de Venezuela, y a la derecha, vendepatria, justicia, es lo que pido, justicia, severa, constitucional, máxima justicia, con la derecha, que propicia, la intervención, de nuestro país, así que es muy importante, todos estos temas, que nosotros estemos, todas las direcciones políticas, del gran polo, Partido Socialista Unido de Venezuela, permanentemente, hay reuniones, de nuestra compañera ministra, del poder popular, para las mujeres, y la igualdad de género, Blanca, Ecaut, con el gran polo patriótico, siempre le envío saludos, Blanca, mi compromiso, mi confianza, a todos los partidos, revolucionarios, y es una tarea, de todos los movimientos sociales, cuando yo envío, este mensaje, se lo envío, a los partidos revolucionarios, a los movimientos, a los colectivos, y a los movimientos sociales, no es que alguien crea, no, esto no tiene que ver conmigo, es un asunto, del gobierno, es un asunto, de Maduro, no, es un asunto, de toda Venezuela, pero especial, la vanguardia social, la vanguardia moral, la vanguardia política, del país, Congreso de la Patria, el gran polo patriótico, el Partido Socialista Unido de Venezuela, las UVC, los CLP, todo, toda Venezuela, alerta, y pendiente, pendiente, y vista, ¿qué dicen? Pendiente y vista, pendiente y vista, mosca a todo el mundo, porque estos vienen por, por botones, ¿cómo es que llaman eso? por andanada, por embestida, una nueva embestida, de la derecha imperialista, hay que detener, y hay que derrotar, para seguir viviendo en paz, con tranquilidad, y seguir desarrollando, el trabajo, que es la única fuente, verdadera, de prosperidad, y de bienestar. también hemos estado atendiendo, otros temas, muy importantes, que quiero anunciar, y nada pasa el programa, de los CLAP a las 8, pido perdón a Freddy Bernal, que está en su programa, de los CLAP, pero bueno, hay que extenderle el horario, después viene a dos cien a las 9, mejor programa de la televisión mundial, fíjense ustedes, es muy importante también, ya hoy, comenzó a salir, la ayuda solidaria, humana, bolivariana, amorosa, del pueblo de Venezuela, para nuestro hermano pueblo del Perú, agradezco las declaraciones, del presidente Kuczynski, con los cuales hemos tenido, ustedes saben, graves diferencias, políticas, ideológicas, pero, ante, y por encima de las diferencias, está la solidaridad, el amor, y el apoyo, a pueblos hermanos, en momentos de dificultad, para nuestro amor, para nuestra solidaridad, al pueblo del Perú. Me dicen eso, más de 100 mil, damnificados, nosotros vivimos algo así, en el año 2010, y a partir de ahí, surgió la gran misión, vivienda Venezuela, mucho más de 100 mil familias, ¿verdad? El día era, vicepresidente, 130 mil familias, tuvimos, en las lluvias de noviembre, 2010, tenemos, tenemos experiencia, de solidaridad, con Haití, con otros pueblos hermanos, con República Dominicana, y toda la experiencia, de defensa civil, y de solidaridad, internacional, bueno, está al servicio, del pueblo del Perú, ya la Cancillería, ha hecho sus coordinaciones, respectivos, tenemos muchos programas, de atención, salvamento, restablecimiento, de puentes, el programa, de Petro Casas, bueno, mucho, todos los ponemos al servicio, del pueblo del Perú, a nuestros hermanos, tenemos este programa nuevo, de los CLAP, también, bueno, en coordinación, con el gobierno, del Perú, y, como, mano solidaria, palabra, y compromiso, en acción, van para allá, también los CLAP, 100 mil CLAP, para atender, a esta familia, hay que ponerse, en el sentimiento, de una familia, que lo pierde todo, ¿vale? de un día para otro, muy doloroso, las imágenes, yo he visto las imágenes, internacionales, y la solidaridad, tiene que convertirse, en punto, de profundización, de la hermandad, del respeto mutuo, del amor, de la cercanía, de los pueblos, Perú y Venezuela, somos dos pueblos gigantes, que hicimos historia, hemos hecho historia, y estamos llamados, a seguir construyendo, juntos, la historia, de nuestra Sudamérica, con amor, con solidaridad, todo nuestro amor, y nuestra solidaridad, para lo que necesita, el pueblo peruano, estamos a su disposición, igualmente, quiero informar, que estoy firmando, atención, atención, estudiantes, atención, transportistas, atención, 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 estoy firmando, la aprobación, de los recursos, para el pago, del programa, pasaje estudiantil, correspondiente, al primer cuatrimestre, enero, abril, atención, me lo ha propuesto, el vicepresidente Tarep, y el vicepresidente, Ricardo Molina, que está, hay que salir, a explicar esto, hoy mismo, mañana, en el reporte diario, que se hace, desde el gobierno, es un instrumento, que tenemos de información, a nuestro pueblo, que hay que mejorarlo, perfeccionarlo, y ampliar en su, capacidad de llegada, al país, el reporte diario, que hace nuestro, ministro Ernesto Villegas, camarada, bueno, hay que explicar muy bien, estos recursos, que nunca le faltarán, a nuestros estudiantes, y a nuestros transportistas, por eso, procedo a firmar, el punto de cuenta, para autorizar, el pago de 14 mil, 14 mil 32 millones, de bolívares, para, el pasaje estudiantil, aprobado, aprobado, y en marcha, por favor, proceda a firmar, el vicepresidente, falta su firma, señor vicepresidente, don Tarek, el Aizane, también, con los CLAP, yo aprobé, la otra vez, un sistema de comunicación, que además, con el código QR, atención, 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 se puede convertir, en el método, de pago, de todos los CLAP, si yo tengo mi CLAP, en mi calle, son 60 familias, pon tú, ¿verdad? a mí, se me va a asignar, un teléfono celular, con sistema QR, para coordinar, todas las acciones del CLAP, y para convertirlo, en sistema de pago, ¿eso está claro? ¿verdad? ¿podemos? ¿sí podemos? ¿sí podemos? ¿somos más? ¿sí podemos? ¿cómo era la canción del más? ¿sí podemos, podemos? cayó la cédula, ¿verdad? bueno, fíjense ustedes, toda una inversión, que estamos haciendo, compañeros de los CLAP, atención, o esto puede hacer un videito, para que les quede la explicación, atención los CLAP, ya vuelve el programa de los CLAP, con esto me despido, estoy aprobando los recursos, para la compra y distribución, de 30 mil celulares inteligentes, para dotar, a los comités locales, de abastecimiento y producción, CLAP, de esta herramienta, comunicacional, formativa, y medio de pago electrónico, avanzamos, los CLAP tienen que avanzar, un paso hoy, un paso mañana, diez pasos después, otro paso, avanzar todos los días, los CLAP consolidarse, como instancia productiva, como instancia solidaria, como poder comunal, compañero Aristóbulo, los CLAP son poder comunal, poder popular, cumpliendo una tarea gigantesca, fundamental, de defensa de la patria, ¿verdad? Entonces, voy a aprobar estos recursos, y pido, por favor, por favor, pido, que lo hagamos de la mejor manera, que no se vayan a poner a pelear, porque llegó el teléfono, que no llegó, que se lo agarró no sé quién, lo pido desde ya, y ojalá este video, lo reproduzcan en las redes sociales, que llega más rápido, que por la televisora, lo pido, por favor, los estados mayores, del CLAP nacional, los estados mayores, regionales, porque este es el sistema, un teléfono codificado, con toda la capacidad de acción, y además, con la tecnología china QR, y además de ese teléfono, tú te puedes comunicar QR, con todo el mundo, si este paso sale bien, vamos a pensar, en una oferta especial, de teléfonos inteligentes, para la familia de los CLAP, que puede ser, 2017, 2018, para que las 6 millones de familias, tengan su tecnología, de avanzada, hecho en Betelka, en Venezuela, su teléfono, móvil, celular, inteligente, pero vamos a ver, evaluamos, si sale bien, aceleramos el otro paso, verdad, para que toda la familia venezolana, además de estar organizada, en los comités locales, de abastecimiento y producción, CLAP, esté con la mejor tecnología, para que esté comunicada, compadre, carnet de la patria, teléfono, lo que nos estamos poniendo, es buchones, compadre, pido todo el apoyo, de los CLAP, para que las cosas salgan bien, y aquí, procedo a probar. Procedo a aprobar, mil trescientos ochenta y seis millones de bolívares, y un millón novecientos setenta y cinco mil, millones, mil, perdón, un millón novecientos setenta y cinco mil dólares, para el plan especial, de teléfonos inteligentes, para la coordinación de los CLAP, a nivel nacional, aprobado, aquí está pues, aprobado, faltaba la firma de ustedes, fuente, Fondem, señor presidente, cúmplase, los CLAP, vamos entonces, todos los días un paso adelante, los treinta mil celulares que lleguen, y por esa vía, bueno, tenemos una metodología, hay que montar equipos, comunicacionales, muy tecnológicos, que con el celular del CLAP, bueno, ya ellos mismos se comuniquen con las sesenta familias, con las ochenta, con las cien, con las ciento cincuenta, y vamos estableciendo todo un mecanismo, y si este paso sale bien, yo me comprometo con ustedes, a impulsar un plan especial, con Movilnet, para que le llegue a la familia venezolana, a toda la familia, la más moderna tecnología, hecha por Betelka, de teléfonos celulares inteligentes, y conectarnos todos, para seguir avanzando en el proceso, de organización del poder popular, bueno, compañeros, compañeras, compatriotas, camaradas, son las ocho, y cinco minutos de la tarde, vamos a seguir reunidos, en consejo de ministros, mañana, estén pendientes del Congreso de la Patria, del ecosocialismo venezolano, con importantes anuncios, y el jueves 23, al domingo 26, la primera gran exposición, del desarrollo y la potencia económico, de Venezuela, en el marco de la agenda económica, de los 15 motores, buenas noches Venezuela, que Dios bendiga a nuestra patria, que viva Venezuela, que viva la paz, hasta la victoria siempre Venezuela, gracias.